No, no se puede ser tan bueno en esta vida Las amor y te devuelven las espinas Hay amores que ya marcan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú, me partiste en un mundo de fantasías Yo no entiendo que nada más hacía mirar Aquí te acuerdas de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no se den huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última punto que quedó Y que las cenizas se nací a venir todo Voy a borrarte de victoria de acción Tú solo me dijiste malos tratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre no caiga una gota Te duele el dolor Tiene que sentirme Y que las cenizas se nací a venir todo Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no tengan huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que veo Hasta que me sale No quiero negozar Mi sueño Let them hear it, let them hear it A hidden scene Ambition Project